Soy el Dr. Angel Tech. He practicado medicina en la comunidad de Newton por siquiera 13 años y los últimos cuatro años para la organización Health Ministries Clinic. Decidí ser parte de la clínica Health Ministries Clinic simplemente porque creo en el valor fundamental de proveer servicio médico a pacientes en una manera integral. Mi inspiración para tener una carrera en medicina es simplemente porque tenía interés en ayudar a pacientes, en particularmente pacientes en la área de cuidado primaria y a la comunidad hispana. Mi enfoque en el cuidado de pacientes es holístico, de manera que me enfoco en el cuidado del paciente tratando de identificar factores que causan la enfermedad o que previenen el cuidado de la enfermedad y tratando de cambiar esos factores en el cuidado del paciente. Es un honor poder trabajar para esta organización con una meta fundamentalmente diferente a otras clínicas, de manera que nos enfocamos en proveer un servicio integralmente para todos nuestros pacientes.